La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha confirmado que en 2016 el Gobierno regional ha creado 75 nuevas plazas de atención especializada a personas con discapacidad, tanto en residencias como en centros de día y centros ocupacionales. Así lo ha ratificado la consejera en su visita a las instalaciones de la Asociación Talaverana Asprodeta, que podrá beneficiarse del acuerdo alcanzado entre la Federación Regional Plena Inclusión Castilla-La Mancha y la Consejería de Bienestar Social para que sus usuarios realicen prácticas de formación laboral en los centros y dependencias de la consejería en las cinco provincias de la región. Aurelia Sánchez ha informado a la directiva de la Entidad Sol de Atención Residencial y a la futura apertura del centro de atención a personas con discapacidad intelectual grave Cádiz en Talavera de la Reina. Y bueno, pues también están preocupados por la atención residencial de personas con discapacidad aquí en Talavera. Y hemos recordado y quiero recordar la futura apertura de un centro de discapacidad para personas gravemente afectadas, que durante este ejercicio de 2016 estamos procediendo al equipamiento y que podrá ver la luz, podrá abrirse a partir del próximo año, del próximo ejercicio 2017. Yo creo que esto es un tema importante para Talavera, para darle respuesta a todas las personas con discapacidad grave que lo necesiten. Y además forma parte de uno de los compromisos del Gobierno, que era garantizar una plaza residencial o una plaza especializada para todos los que lo necesiten. La titular de Bienestar Social ha recordado que este año ha aumentado el presupuesto de atención a la discapacidad en la región en 4 millones de euros, que van a permitir crear 75 plazas de atención especializada, es decir, incrementar plazas residenciales en centros de día y centros ocupacionales según las necesidades de las personas. Precisamente en este ejercicio el presupuesto de atención a la discapacidad se ha incrementado en 4 millones de euros y va fundamentalmente destinado a la creación de plazas especializadas. Se van a crear durante este ejercicio 75 plazas especializadas, es decir, se van a incrementar plazas residenciales o de centro de día o de centros ocupacionales dependiendo de las necesidades de las personas con discapacidad. Por tanto, creo que esta mañana lo que queremos es poner en valor el trabajo que hace Asprodeta, como decía, en defender los derechos de las personas con discapacidad aquí en Talavera. Muchas gracias a todos.